Me encuentro acá de noche en Usulután. Hice una pausa porque me llamó la atención lo que hay de vida nocturna acá en la ciudad de Usulután. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde me he detenido acá, en esta placita, donde también está decorado con un ambiente navideño. Así que quiero compartir con ustedes mi experiencia acá en esta placita. No sé si es el parque central de Zacatecoluca o qué, pero bueno, usted que es usuluteco, que va a ver este video, me va a comentar si es el parque central de Usulután. ¿Ese es el parque central de Usulután? Sí. ¿Cómo se llama el parque, disculpe? Raúl Francisco Munguía. Ah, bueno, ¿y por qué tiene el nombre de Raúl Francisco Munguía? Bueno, porque es una persona que, que tengo conocimiento yo, que así se llamaba. Ajá, sí, pero no sabe qué aporte dio a la ciudad, ¿no? Eso no. No, sí, no, no. Bueno, hay un gusto en saludarlo, pero sí es el parque central de Usulután, ¿verdad? Sí, es el parque central de Usulután, la alcaldía. ¿Este es la alcaldía? En la catedral, la alcaldía, este es el parque central. Ok, bueno, muchas gracias, así que vamos a dar un breve recorrido. Como, ¿cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Omar Benjamín Zelaya. Bueno, Omar, muchas gracias por facilitarnos esta información, ya que va a servir para nuestros amigos que están viendo este video. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde estamos acá enfocando nuevamente el Palacio Municipal de Usulután. Un saludo a todos los pamperos que van a ver este video, reportaje. También a los usulutecos, ¿verdad? A los pamperos que son seguidores del Luis Ángel Firpo y usulutecos, porque ese es el gentilicio de la ciudad. Acá estamos recorriendo por el momento lo que es la decoración de ambiente navideña que se vive acá en el parque central de Usulután. Como pueden ver, ya es de noche. Estamos acá. Buenas noches. Bueno, acá tenemos un punto de referencia donde está Longisport, el banco, y acá han puesto esta empresa lo que es un arbolito navideño. Vamos a seguir acá nuestro recorrido. Vemos que allí está un monumento. Tal vez nos acercamos dentro de un momento para ver qué es lo que hay. Bueno, acá tenemos también el kiosco. Estamos acá en un 29 de diciembre del 2015. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Donde en esta oportunidad estoy acá haciendo una pausa y estoy acá en la plaza central de Usulután. Acá estamos viendo cómo se vive el ambiente. Y acá tenemos la parroquia, la fachada, mejor dicho, de la parroquia de Usulután. Pueden observarla siempre con un estilo colonial. Acá podemos ver, nos vamos a alejar un poquito para que ustedes puedan apreciar un poquito mejor la fachada y lo que es acá el kiosco del parque. Tenemos el kiosco, la iglesia y la alcaldía. Tradicionalmente, como siempre han sido, algunos esquemas en el tiempo de la colonización que tenía que estar la casa del rico, la iglesia y la alcaldía. Eran los, el eje o el casco del polo de desarrollo de un pueblo, de un municipio o de una ciudad. Así que aquí estamos. Bueno, acá tenemos lo que es también un monumento. Me imagino que es a la patrona de acá, de Usulután. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a ver en qué consiste el busto. Bueno, ahí realmente hay dos bustos, como lo podemos apreciar. Acá tenemos parte del kiosco, como se ve. Y acá, cerquita, tenemos también las ventas de pólvora que se ponen tradicionalmente en esta zona para la época o la temporada de fin de año. Podemos ver, todavía hay personas descansando. Hay seguridad del campo. Así que aquí estamos recorriendo este, este parque. Así que si te gusta este video, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, que es Jason Galvez SV, que me puedes encontrar. O si no, busque los videos de El Salvador. Ahí vas a encontrarme rápidamente. O como Jason Galvez, o videos de Jason Galvez. Así que acá estamos, miren, a un costado de lo que es la parroquia. Y escuchando música ahí que va en alto parlante. Acá tienen una carreta, como la pueden apreciar. La han iluminado. Se ve muy bien, la podemos captar muy bien ahorita en la noche. El parque está muy bien iluminado para que se pueda, ¿cómo se llama? Poder venir un rato con su pareja a descansar. Así que, ya sabes, estamos acá en el parque central de Usulután. Usulután, haciendo un breve recorrido por la noche. Acá tenemos también otra infraestructura. Me imagino que es como algo de uso múltiples o para exhibiciones o algo así. Está cerradito. Pero bien, estamos acá recorriendo. Vamos a medio, hacer un medio paneo por acá para que ustedes puedan apreciar estas imágenes desde acá, desde la plaza central de Usulután. Y una vez más, vamos a enfocar el palacio municipal que nos ha llamado la atención, como lo pueden apreciar ahorita en pantalla. Esta es... Escuchen. Pues supone que ya dio la hora. Y bueno, aparte de eso, le estaba comentando que esta es la parte donde cuando uno viene de San Miguel, es la parte que tiene que pasar obligadamente si vienes por la carretera el litoral. Si tú viste este video, lo viste a través de Jason Galdés, el youtubero salvadoreño. Y con estas imágenes, nuevamente te digo felices fiestas y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!